Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Sr. Cabezón, estamos en un nuevo vídeo y estamos otra vez aquí en el Valhalla. Bueno, esta vez no estamos en el Valhalla, estamos en casa, pero estamos en el juego en el Valhalla, el bartender cyberpunk. Y como buenos camarales, pues nos estaba dándole vueltas, uff, hace ya una semana que no grabo esto, me acordaré de las bebidas de los clientes, seguramente que no. Vale, se nos han descontado ya 800 dólares de la cuenta bancaria para renovar la suscripción a Shining Fingered. La suscripción de Gilles se renovó, hoy podrá enfocarse en el trabajo, así que va a estar más contenta. Feliz no cumpleaños y cerramos este mensaje. ¿Te gusta el sitio web, eh? Tengo necesidades. Bueno, creo que tenemos por aquí algo nuevo. No creas este impactante... No, todo esto sí que lo habíamos visto, nada. Aumenta el crimen, nada. A ver, en el fondo poco más vamos a hacer aquí, ya va a trabajar mucho mejor. Es una página local, por amor de Dios. Por aquí no podemos hacer nada en la habitación con Gilles, ¿no? Nada, solamente está. Pues nos vamos al trabajo, a conocer gente. ¿Qué paso hemos venido? Viernes 16 de diciembre. ¡Uh, diciembre! ¡Buenas! ¡Hola! Es que la música se sube un poco, como lo habéis dicho en el capítulo 1, pero igualmente por si acaso... No puedo... Ajustes, perdón. Es que bajar más la música es imposible. Está al mínimo de lo que puedo bajarla. El modo ventana... No puedo subir tampoco el tamaño, qué miedo. Venga, cerramos los ajustes, seguimos y volvemos otra vez a la historia. Veo que lo hiciste a tiempo. Creo que eso fue el escape de algún auto. ¿Tú crees? A mí me sonaba más como a disparos. ¿Alguna vez has escuchado disparos? ¿Qué no nos pasa a todos alguna vez? Sí, pues... ¿Ves? Es el sonido de un tubo de escape. No lo sé, es muy seco. Sí, pero los disparos tienen más eco. ¿Y si es un petardo? ¡Ah, jefa! ¿Petardos? Sí, hace unos años hubo un incidente donde alguien mató a un poli. Se las arregló para escapar porque el disparo terminó confundiéndose con los cohetes de Mega Navidad. Nada, suena muy vacío para ser un petardo. Bien, como sea, este no es un show de entrevistas matutino. No les pago para que parloteen de cosas sin importancia. Al menos, no entre ustedes. Tienes razón, no deberíamos perder tiempo por el escape de un auto. ¡Oye! ¡Ja! Vale. Esta vez sí que vamos a quitar todas. Y vamos a poner esta. Neon Glow. Drive Me, no sé qué. Trublin, Niaos. Uemotos. La ponemos casi siempre porque estáis holica, ella pobre. Y Snowfall. Snowfall también la hemos puesto muchas veces. Aunque voy a quitar Snowfall y voy a poner Your Love y sea drag, que es la que compramos. ¡Listo! Empezamos un nuevo día. Hora de mezclar tragos y cambiar vidas. Bienvenido a Bajala. Hola, estoy buscando información. ¡Hostia, uno nuevo! ¿Qué tipo de información? ¿Qué podrías decirme acerca de una chica apodada Crimson Rose? Suena como un pésimo nombre de usuario. Aunque decir pésimo nombre de usuario es un poco redundante. ¿Sabes algo de ella? No, lo siento. Tengo 80 dólares justo aquí que podrían refrescarte la memoria. Ahora que lo mencionas, recuerdo algo. ¿En serio? Por supuesto, ahora estoy totalmente segura de que no tengo la menor idea de lo que me está hablando. ¿Ni un poquito? Nada. Vaya, apestas como bartender. ¿Cómo no vas a tener la información que necesito? Bueno, antes de todo, ¿por qué asumes que tengo la información que convenientemente necesitas? ¿Esa chica frecuenta este sitio? ¿Hay algo que pruebe que tengo lo que necesitas tan desesperadamente? Bueno, yo... Segundo, no llegarás a ningún lugar ofreciendo dinero en físico. Es más, ¿qué haces cargando dinero en papel? ¿Tan desesperado estás porque te asalten? Sí, bueno... Además, incluso si supiera algo, ¿realmente crees que con 80 dólares es suficiente? No se puede hacer prácticamente nada con 80 dólares. Ni siquiera alcanza para un almuerzo decente. ¿Por qué me regañas? ¿Por qué me has dicho que apesto como bartender? Solo por no tener esa información que tanto necesitas. Yo... Un momento, ya sé. ¿Quieres que el trago sea legítimo y necesitas que gasten el bar? Es así como funciona, ¿no? ¿Consumo algo? ¿Recibo un premio? Tal vez sí, tal vez no. En ese caso, dame un trago. Pero que cueste menos de 80 dólares. Creo que en embotellados valía menos de 80. No, 600. ¿Hay algo que valga menos de promocionales, a lo mejor? 220. ¿Cómo lo busco yo ahora? Por los baratos. Clásicos, elegantes. ¿Elegantes? Los elegantes eran los más caros. 250. Espérate. He visto por ahí uno de 80. El golpe al hígado. Vale, pero podemos coger y mirar desde el primero a ver cuál vale menos. Que a lo mejor podemos ofrecer dos. No va a ser el golpe al hígado el único que le vamos a poder dar, ¿eh? 80, 220, 250, 170, 250, 180, 320. Un golpe al hígado para que se emborrachi y nos cuente todo. Bueno, pues... Nombre. Golpe al hígado. Ahí estamos. Necesitamos 5 Bronson Strat. 1, 2, 3, 4 y 5 Bronson Strat. Un flanergide. Y carmotrina. Ahí está. Reposar y mezclar todo. Reposar y mezclar. Ahí estamos. Con éxito, golpe al hígado. Solo servimos. Ten. Bien, entonces... ¿Sabes algo acerca de la chica? No. Pero dijiste... Tal vez sí, tal vez no. Resultó ser un tal vez no. Te engañaste a ti mismo al pensar que podrías saber algo. Y como dije, 80 dólares no es nada. Entonces, ¿tengo que gastar más? Te daré algo de información. Gasta lo que quieras. Pero no sé nada, ni una fortuna cambiará eso. Y ni una fortuna cambiará eso. Al menos puedes devolverme mi dinero. ¿Por qué? Te servió un trago correcto, ¿no? Ay, supongo que sí. Entonces, ¿por qué la está buscando, señor? Bondelay. Art Bondelay. Soy detective privado. Es lo que hago. Pues vaya, detective más cutre tú. Entonces, asumiré que estás buscando a una chica desaparecida o trabajas para un espeluznante acosador en línea. ¿Asumes que la chica que busco es inocente o está perdida? ¿Ah, no? Es la mitad de los llamados Reapers de la ciudad. Dos asesinas a sueldo para quienes sean lo suficientemente listos como para encontrarlas y lo suficientemente ricos como para pagarles. Crimson Rose y Cobalt Lily. Así se apodan. Siguen sonando como el alias de un adolescente en internet. Entonces, ¿quién quiere que la arrastre es? No lo sé. Recibí una carta con instrucciones y un cheque. ¿Y si es una broma? Ya tengo el dinero. ¿Qué más de así lo es? Además, considerando lo que cobre con ese cheque, sería una broma bastante estúpida. Ya veo. Entonces, ¿alguna información o rumores que puedas contarme? No tienen por qué estar relacionados con la chica. ¿Por qué los necesitas? Siempre está bien estar al tanto de los eventos locales. Bueno, veamos. Lo siento, no se me ocurre nada. Casi todo lo que escucho no vale ni para llamar los chismes. Quizás como una buena broma, pero no hablan de eventos actuales. Al menos, nada que no se pueda ver en las noticias. Maldición, ¿cómo puede ser este un bar si no llega a lo que suena en las calles? ¿Crees que vives en una película del cine negro? Gil podría saber algo si estás tan desesperado por información. Yo no sé de qué estás hablando. ¿Sabes algo que podría interesarme, Gil? No, ciertamente no, y me ofende que sugieran lo contrario. Sabe algo. Pensándolo bien, quizás es mejor no involucrarte con él. Bueno, esto ha sido una gran pérdida de tiempo. Y yo aquí creyendo que todo el escándalo en los bares del BTC han hecho últimamente sería útil para algo. ¿Escándalo? ¿Qué escándalo? ¿No lo sabes? ¿Por algo pregunto? Pronto lo descubrirás, no te preocupes. En cualquier caso, supongo que pediré otro trago y me marcharé. ¿Qué puedo servirte? Deme un Grisly Temple. Simple. Os preparamos un Grisly Temple de estos. Tres Adelhide. Tres Bronson Strat. Tres Power of Delta 1, 2 y 3. Una Carmotrina. Y mezclar bien todo. ¿Cómo que fallo? Este no será el que siempre me falla. Tira. A ver. Tres Adelhide. Uno, dos y tres Adelhide. Tres Bronson Strat. Tres Power of Delta. Y una Carmotrina. Mezclar bien. Así que hay que estar al límite de empezar a agitarse. Uno, dos. Ahora. Y volvió a fallar. No pone nada del hielo ni de reposar. Este es el que no me sale. Van dos fallos. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Ya me lo aprendí en memoria. Adelhide. Bronson. Power of Delta. Y Carmotrina. Mezclar bien. Aquí. Y volvió a fallar. Pues se lo sirvo así. No me deja. Fuck. Pues lo voy a agitar. Lo voy a poner en agitado. Y como en agitado me... Pues ahí se ve el bug de la traducción. Hasta agitarse. En cuanto empiece a agitarlo para el mínimo... En el segundo instante... Ahí. Justo. Fíjate. No es mezclar bien. Es agitar ya directamente en el límite de nada más empezar. Pero sí. Servir. Toma. Muy bien. Esto se descontará de los 80 que hace un rato, ¿verdad? No. Bien. Vamos. Tiene que haber algo. Esta semana ha sido lenta como el demonio. Lo único bueno que he escuchado fue acerca de aquella chica que se lanzó de la azotea en un centro comercial cercano. Pero eso de que una mujer la atrapó en medio del aire me hace pensar que no es más que un invento. Aparte del rumor de... De Habingers busca causar problemas a un banco hoy. Nada. Demonios. Espera. ¿Quién te dijo eso? Salió en las noticias, ¿no? Sí, pero el nombre de Habingers nunca se mencionó. Ningún medio de Glitch City lo ha reportado. Se cuenta que algo o alguien los mantiene silenciados. Incluso los medios internacionales no usan el nombre de Habingers. Evitan darle reconocimiento por alguna razón. Así que, o eres un miembro o alguien con información privilegiada te contó. Guau, puede ser bastante perspicaz. Lo cierto es que Donovan D. Dawson estuvo aquí los últimos tres días. ¿En serio? Me pregunto si notará que el vaso que firmó es a ídolo. Quiero decir, claro. Ahora no recuerdo nada interesante que lo involucre, pero... Creo que no. ¿Comenta algo destacable? Entrevistó a la cantante que tuvo un show hace un par de días. Lidió con pasantes revoltosos. Lo típico, supongo. Ya veo, ya veo. Eso es. Disparo. Es un tubo de escape. Petardos. Oyes. 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 Oye, ¿qué crees que fue ese ruido? Sonó como si dejaran caer algo muy pesado. ¿Algo pesado? No, ni siquiera cerca. Definitivamente fue algún tipo de explosión. No sé, se pudo escuchar claramente el choque del metal. Algo muy pesado y hecho de metal se cayó. Es lo que provocó el ruido. Sea lo que sea, no es normal que se repita tanto. Me pregunto si pasa algo. Se dice que hay algunas riñas entre pandillas. Tal vez estén en pleno conflicto. Lo que significa disparos. Si ese es el caso, espero que no se acerquen demasiado. Bien, tengo que irme. Parece que venir aquí no ha sido una total pérdida de tiempo después de todo. ¿De verdad? De verdad, es solo que tengo otras necesidades, pero este lugar podría serme útil alguna vez. Adiós. Por favor, vuelve pronto. Pandillas, ¿no? Improbable. Este es territorio unicorn. Siempre ha sido un tercero importante y neutral en los tratos entre otras pandillas. ¿Qué? ¿Quién es? Se queda callado. Voy a fingir que no escuche nada. Gracias. Me dejó pensando todo aquello sobre el rumor de los bares del BTC. ¿Qué con eso? Quería haber escuchado algo sobre el lavado de dinero a través de bares. Pero no estoy muy seguro. Ya veo. Supongo que me enteraré, eventualmente. Bien, ve... Soy Streaming Chan, llevando vídeos en vivo de mi vida y aventuras 24-7. Momentos pícaros y la hora del baño solo están disponibles para usuarios premium en OnlyFans, ¿no? Por favor, solo 99,99 al mes. Hazte premium ya. A ver, creo que esto no es caro. 100 dólares, yo lo pienso. El dólar que está a un precio parecido al del euro, 100 euros, 100 dólares. Parecido. Sé que uno vale más que el otro. Ahora no me da igual que el otro, pero me da igual. O sea, que ronda el valor es muy parecido entre el dólar y el euro, ¿no? Pero si una cerveza te vale 200 dólares, pues pongámosle esto, son como 9 euros. O 9 dólares. 9 actuales de ahora. Porque una cerveza 250 dólares, porque sean 2,50 o incluso 25. Pero bueno, no sé. Por ahí van los tiros. A lo mejor es 0,99 a dólar actual. O algo así, no sé. Hazte premium ya. ¿HAM? Streaming Chan es viernes por la noche. Y ya saben lo que eso significa. Es hora de las escapadas de Streaming Chan. La escapada de hoy es traída a ustedes por ShiningFingered.mo. Líderes del entretenimiento para adultos en RV desde 2069. Compra un año de membresía premium y recibirás un código. Reclama el código y recibe una versión de prueba para una experiencia en RV hecha imagen de su servidor. Discul. Hoy escogí el bar más asqueroso, desagradable, maloliente y horrible que pude encontrar en el centro. Por desgracia, luce medio decente por dentro. Demasiado para ser un mierdero que apesta a meado de perro. Jejeje. Disculpa. Pero no importa. Esta noche les daré una escapada que no olvidarán. ¿Qué está pasando? Oye tú, ¿dónde está el bartender? Hablas con ella. Muy graciosa. ¿Dónde está? ¿De verdad? La tienes enfrente. Oye tú, el chico guapo de allá. ¿Dónde está el bartender? ¿Nos estás viendo? No, no puede ser. ¿Ningún hombre ardiente sin camisa jugando con fuego y sirviendo tragos mientras coquetea contigo? ¿Ninguna checa sexy con poca ropa dando vueltas por el lugar? ¿Me estás diciendo que ustedes dos, vestidos como putos meseros, son los bartenders de aquí? ¿Sí? ¿No hay gente para hacer mensajes en plan... Twitch y similar, joder premium. Así parece. ¿Algún problema? Claro que es un problema. Los viernes por la noche son hora punta de visitas. Necesito algo sexy o revelador para mantener el interés. Oh, bueno. Se puede arreglar fácilmente. ¿Ah, sí? Sí, solo quítate la blusa. Puede que también tengas que quitarte el sujetador, dependiendo de cómo esté el tráfico. Espera, eres un poco plana. Si quieres, si quiero usar sujetador. Esa mirada penetrante es un no. Vamos, una de nosotras tendrá que quitarse la parte superior y no seré yo. Ya lo hice una vez hoy. Ah, ya es muy tarde para ir a otro sitio. Para cuando encuentre un bar peor, ya habrán cerrado. ¿Cuál es su política con respecto a usar pantalones? Alguien trató de que me despidieran por llevar falda, así que lidiamos con eso en casos individuales. Esa no es una respuesta concreta. Necesito una respuesta binaria. Mis fans tienen la atención de una mosca. Si quisiera usar su cerebro, ¿crees que verían algo como esto? Necesito entretenerlos, pero que aún tengas la blusa puesta no ayuda. Espera, ya sé. Dame un trago, que sea grande. El más repugnante que se te ocurra. Hola, servicio, please. Wow, es como si me hubiera apagado el cerebro. Claro. Un trago repugnante. Los tragos masculinos y promocionales son repugnantes, pero es mi opinión. Bueno, pues 18 minutos en el... ¿Qué vamos a hacer? Pues os lo imagináis. El vídeo de hoy lo dejamos por aquí. Yo espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, no olvidéis darle un gran like y una gran manita arriba, que me anima un montón. Y pues me hace ilusión esas manitas arriba. Así que dejarme unos deditos ahí arriba todos guapos. Si os ha gustado el vídeo, pues nada, como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao.